De Hipólito, ay Dios mío, que es lo peor que no ha pasado. Llegó, jaja. ¡A eso tan azaroso! Hay que decirle, vamos, que esta vieja azarosa puede hablar de disparate. Y Candelier, acompáñamelo para que me lo tranque. Pase un poco más de hambre. Pero bueno, algo tiene que hacer el chimpancé. Tiene que callarse allá. No calles bien. Lo único que llega a los pobres es la orina que tú botas. Hipólito Mejía, uno de los hombres más poderosos de República Dominicana. Era presidente de la República. Fue un gobierno con un total desastre. Comparado con el de Luis Abinader, su compañero de partido y de organización política. En la historia dominicana podemos decir que cuatro gobiernos han sido lo peor. Lo terror que han sembrado en República Dominicana. Está Hipólito, está Luis Abinader, está el gobierno de Trujillo y está el gobierno de Jorge Blanco. Muchas personas definen a Jorge Blanco que fue un presidente muy bueno. Pero hubo muchas cosas que Jorge Blanco hizo que nunca salieron a la luz. Pero nosotros tenemos el conocimiento que hablaremos de eso en otro video. De todas las desgracias que hizo Jorge Blanco. Ustedes han visto en los últimos días o en los últimos meses de que el expresidente de la República, Hipólito Mejía Domínguez, está dando un concierto de entrevista. Muchas personas se preguntan por qué todas estas entrevistas que está haciendo el expresidente de la República, Hipólito, por emisora, por radio, por canales de YouTube y también por los medios televisivos. Miren, Hipólito es un hombre que tiene el dinero, el poder para hacer lo que él quiere. Si Abinader ha ganado la presidencia es gracias a Hipólito. Porque Hipólito es un hombre que es arriesgado, un hombre que no tiene que ver para él conseguir lo que él quiere. Es capaz de hacer cualquier cosa. Y ustedes saben todos los entramados que Hipólito está vinculado con todas las cosas sucias que ha hecho este expresidente de la República. Hipólito cuenta con el poder con un sinnúmero de capos y tiene el dinero para hacerlo. Hipólito no le ha dado un golpe de estado a Luis Abinader, no sé qué es raro, no sé qué ha pasado, porque la verdad es que él lo hace. De él quiere hacerlo, lo hace. Pero se ha detenido, va a dejar que Luis Abinader se ahogue él mismo en su sabiduría que él está atacando a Hipólito y también le está quitando todo el poder con los ministerios de justicia y sacándole de contexto a esos grandes funcionarios que llegaron al PRM por Hipólito Mejía. Y también usted va a ver que Hipólito ya sea 2026, 2027, va a causar una división muy tremenda en el PRM para él lograr su objetivo, como lo hizo con Miguel Vargas. Ustedes saben un conflicto grandísimo que hubo entre ellos, que hubo un problema extremadamente grande y hasta el día de hoy no se comen una sopa magui junto a caigada de ajo. Y esto también está causando revuelos, problemas, conflictos, o que ya están causados entre Hipólito y Luis Abinader. Simplemente porque Abinader no quiere que Carolina sea la candidata a presidencia para el 2028. Paliza, Carolina, no va de nada bien la relación entre ellos. Los que es Paliza, Raquel y un sinnúmero más de funcionarios y empresarios están atacando o amenazaron a Luis Abinader que cuidado si deja pasar a Carolina Mejía, cosa que a ningún funcionario le conviene que un sector de Hipólito Mejía esté en el poder. Para nada le conviene. Y este conflicto se ha generado es porque Abinader no quiere que ella sea la candidata a presidencia en 2028. Y este conflicto ha crecido tal que Hipólito le dijo a Carolina, detente y párate ahí, déjame eso a mí. Entonces, para el 2026, 2027 o antes del 2027, Hipólito va a aspirar a la presidencia. Esa es la información que me ha llegado. Pero simplemente Hipólito tiene esto guardado. Ahora, puede darse el caso también de que las cosas como se están manejando entre David Collado y Hipólito Mejía puedan hacer un negocio. Y esto es para tratar de destruir a Luis Abinader con todo el PRM. Porque David Collado quiere también para el 2028 la candidatura presidencial. Quiere aspirar. Y David Collado cuenta con los empresarios más poderosos de la República Dominicana que son los bichines y un sinnúmero más de ellos. Y las otras informaciones que me están llegando es que David y con Hipólito conjuntamente se están reuniendo a escondida. Y esto es tramando y planeando cómo destruir a Luis Abinader. Porque no le será tan fácil tampoco enfrentarlo. Abinader que se ha dado uno de los estrategas políticos, más tiguerones, más delincuentes. Y tiene el poder y tiene todos los ministerios a su favor. O sea, puede enfrentar a cualquiera que trate de venir a derribarlo. Pero, es como le digo, estos son los últimos cuatro años que el Partido Blanco va a ver en su vida. Porque Hipólito, todos sabemos el gobierno de Hipólito en el año 2000. Para nadie en su secreto de todas las desgracias que vivió este país. El terror, la inestabilidad, el descontrol de los precios que había en los negocios. Usted iba a comprar el arroz a 15 hoy y ya mañana estaba a 24, a 25. Señores, el dominicano es capaz, porque el dominicano no piensa en la economía de su país. No piensa en una estabilidad del país. Los dominicanos se enamoran de un nombre por moda. Que llegó papá, que llegó esto, que aquello. No, señores. Vamos a pensar en la economía, en el bienestar de nuestro país. Los dominicanos somos capaces de que Hipólito ahorita, en el 2028, aspire nuevamente a la presidencia y votar nuevamente por Hipólito. Porque el dominicano es capaz de aceptar eso y vender su voto por 500, por mil pesos. Y vender su cédula o vender su voto por un gramo de 500 pesos. ¿Qué es lo que están haciendo los políticos? Y todos los millones que invirtió el PRM en los puntos para darle un gramo pago a cada quien de esa gente que votan por su jala-jala. Y esto da pena y vergüenza, señores. Hipólito tiene la desfachatez de aspirar nuevamente en el 2028. Y eso es lo que quiere, anda detrás de eso. Si no es él que va, él va a apoyar a David Collado bajo un negocio. Y no podemos permitir que ni David, ni Hipólito, nadie que pertenezca a la organización del PRM, ojalá se divida en otro partido. Es el mismo PRD. No podemos permitir que ninguno de ellos se queden en el palacio. Hay que darle la oportunidad a una cara nueva. Por ejemplo, está Omar Fernández. Está Roque Espalda. Aún sin número de jóvenes. Aún sin número de jóvenes.